Tocando tu cuerpo con pasión, esta noche toco tu cuerpo, eres mi dueño, en mi habitación, rozando con mis manos, en tu piel, provocando lo prohibido, invitándome al placer, esta noche junto a ti, en nuestro amor, recorrer tu figura de hombre, con mis manos, de punta a punta, hasta hacerte enloquecer, esta noche solo quiero ser tuya, sentirte mío, que nada nos interrumpa, en esta noche, amame, sin fin, sentir como nuestra piel, se juntan y se rizan, con nuestros aromas, tus labios y los nubes, se juntan en cada viso, el sabor en cada parte de tu cuerpo, sintiendo mis dedos estremecer, cuando te toco, me roza el alma, quiero ser tu dueña de tu corazón, sentir tus brazos, que le dan calor a mis cielos, seguir beso a beso, hasta tu cuerpo, y llegar al paraíso del amor, enredado en mis caricias, sentir tu calor y el miedo, me haces feliz, me haces feliz, esta noche de amor, entre caricias, como si tuviera derecho a tu cuerpo, y me haces sentir mucho, Sara Muñoz Gapis, Derecho Reservado de Autor, México Veracruz 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 Derecho Reservado de Autor, México Veracruz